Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, continuamos aquí en el programa De Los Desvelados en esta noche Líneas telefónicas siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 A redes sociales nos localizan en Twitter Bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Miguel Ángel desde la Ciudad de México Saludos a Miguel Ángel en esta noche Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, buenas noches Desvelándote, ¿verdad? Pues sí, aquí en el trabajo ¿A qué te dedicas, Miguel Ángel? Estoy operador de trailers Ándale, trailero entonces Sí Con tus 18 morenas Así es, modulando a las 57 Ándale, bueno, pues está bueno Nos da gusto saludarte Entonces, este Miguel Ángel, ¿y platícame? ¿Te ha sucedido algo extraño? ¿Algo raro? Sí, lo que pasa es que hace como un mes Ajá Me adquirí mi empresa, me mandaron a Cancún Ándale Con varios vecinos Que era Villahermosa, Mérida de Cancún O sea, tienes que hacer paradas En el transcurso Sí, son repartos Ah, ok Y este Y me llevé a mi esposa Y a mi hijo A mi hijo Y a sus dos primos Ándale Pues dije, pues vamos a Cancún Un rato para que se distraigan Pues aprovechando el viaje Y luego pagado, ¿no? Y sí, eh Ajá Pero bueno Sí, lo que pasó En Villahermosa, pues todo Llegué, descargué Ajá Normal De ahí me fui a A Mérida Ok Y este Pues en la noche le di Ya llegué a Chapotó Y ya llegué cuando estaba saliendo el sol Ándale Ya descargué en Mérida Y ya de ahí me fui a Cancún Ya llegué ya tardeciendo Ajá Llegué a una pensión Que se llama El Vivero Está ahí en la entrada de Cancún Ah, ok Entonces, este Pues ya Yo acordaba La mercancía Entraria el otro día Ajá Pero Eran como las doce Una de la mañana Sí Y dejé mi cartera En la En la caja del trailer Ajá Y le dije Mi esposa Y digo ¿No traes mi cartera? Dice, ¿no? Ah, pues deja Voy a ver Y ya agarré mi lámpara Sí Y me bajé del carro Y ya este Me fui para la parte de atrás del trailer Ajá La parte de atrás Es este Hay como bosque Muchas plantas Todo eso Y abrí la puerta del trailer Ajá Con la lámpara Ya lo usé en mi cartera Ya me subí al trailer Ajá Y ya al momento Y ya al momento de bajarme Escuché Este Risas de niños Ajá Y Y le dije a mi hijo Le digo Iván, ¿qué estás aquí? Sí, sí, sí No me contestaban Pensando en tu niño Y en sus primitos O sus amigos Sí, que se habían bajado Ajá Y este Yo ya estuve en el carro Y no me contestaban Y se seguían riendo Y yo Digo, pues ¿Qué pasó? Y ya me bajé Ajá Y empecé a luchar Hacia Hacia los matorrales Claro Y este Y no veía nada Y no veía nada Ya subí Y ya me di la vuelta Sí Y dije Ahorita voy a regañar a mi esposa Porque deja bajar a mis hijos en la noche Claro Y yo le dije Y le digo Ay amor Este ¿Por qué dejas que se bajen los niños? Dice No Aquí están dormidos Ándale Y ya volteó hacia el camarote Y ahí estaban Sale Y me dice ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Le digo No amor ¿Por qué crees que vas a pensar que estoy loco? Pero Estaba arriba de la caja del tráiler Y empecé a escuchar muchas risas de niños Como si estuvieran jugando Dice No Dice Yo he estado cansado Y le digo No He estado durmiendo bien Ajá Y ya me dice No Dice Yo he estado cansado Bueno Ya pasó ¿No? Claro Ya nos dormimos Y al otro día amaneciendo Ya como Iba Ya de regreso Ajá Fui a pagar la pensión Y le pregunté al señor De la pensión Oiga señores Una pregunta Sigan Este ¿A poco aquí tienen niños Chiquitos? ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien? Ahí como que se te está cortando La señal Este Miguel Ángel A ver ¿Estás ahí? A ver Miguel Ángel ¿Me escuchas? Miguel Ángel ¿Estás ahí? Sí Aquí sí va Ah ok Perfecto Sí Ahí medio Se cortó ahí la situación Nos estabas comentando Entonces que te acercaste Con el dueño del lugar Y le estás preguntando Si había niños en el área Sí Le digo Este Es que ¿Cómo dejan salir a sus niños En la noche? Porque dices que era como La una de la mañana ¿No? Ya era tarde Sí No De la mañana Ya madrugada Ajá Dice No ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? Le digo Pues es que Soy unos niños Ríndose Pero la verdad No los vi Ajá Dice Ah no Dice No No se espante Digo ¿Pero por qué? Son los chaneques Ándale ¿Qué? Dice ¿Los chane qué? ¿Los chane? Ajá Digo No No sé Yo he oído así Los venez No Dice Son como niños chiquitos Son como verdecitos Yo ya los he visto Mira Y le digo No ¿Cómo qué? ¿Y por qué me avisan? Dice No Son naturales Aquí Nada más andan jugando No le hacen daño a nadie Ajá Y ya Y ya le platicé a mi esposa Y sí Como que no O sea Pues yo me quedé con esa idea De que yo era niño Y ya cuando me dice El encargado de la Pensación Era un chaneque Ajá Y ya este Le pregunté a mi hermana Como va a ir a la universidad Sí Ya me dijo que según Son seres elementales Que cuidan los Recursos Que cuidan las plantas El agua Y todo eso Sí Pero los chaneques Son parte de lo que Como mencionas Son seres elementales Los aluches ¿No? También les dicen allá En esa parte De la península Entonces Pero tú dices Que ahí donde te quedaste Está a un lado Pues la selva Por decirlo así Y el bosque Pues sí Haga de cuenta Que la pensión Está rodeada Por árboles Plantas Ajá Y nada más Está esa carretera Y está Antes de llegar A Cancún Por decirlo así Está Está solitario El lugar Pues sí Porque Está saliendo De la autopista De Cota Ajá Está como a Tres kilómetros De la entrada Principal a Cancún Ok Antes de llegar Sí Y como el transporte pesado Pues la verdad No puede entrar Por ser zona turística Claro No tenemos que quedar En las orillas Para ya después Distribuir la emergencia Mira Oye que interesante O sea que Como que La mancha urbana Va este Metiéndose Dentro de lo que son Estos territorios Que básicamente Son de ellos ¿No? Que nosotros Hemos ido Pues ahora sí Que llegando A estos lugares Y es por eso De que tuviste Este contacto Pues con estos seres Básicamente Pues sí Este Pues ya Más que nada Tristeza De cómo ver Pues yo O sea yo estoy Acostumbrado de viajar Y por lo menos En mi trabajo Veo paisajes Que de verdad Son muy bonitos Y yo nunca Los imaginé ver Ajá Y sí da pues Coraje y tristeza De que La ambición humana Hasta donde llega ¿No? Para Con tal de De Asentarse Sí La fauna Y la zona del lugar No y te das cuenta De que no somos Los únicos O sea no somos Dueños de todo esto Hay otros seres Que conviven Con nosotros Y que Básicamente Ellos han estado Mucho antes Que nosotros En esos lugares ¿No? Pues sí Porque nosotros Llegamos a invadir ¿No? Su lugar Pero bueno Qué interesante Historia Así que Escuchaste a los Chaneques O los aluches Ahí muy cerquita De Cancún Y pues Hasta yo Pues sí me espanté Porque pues Yo no pensé Que Que fueran Pues ellos Los chaneques Yo pensé Que eran hijos Y sus primos Ajá Ya los iba a regañar Ándale Bueno y ahora ¿Y ahora qué piensas Al respecto? ¿Qué piensas Existen realmente Estos seres? Pues sí ya Anteriormente Me había pasado Algo parecido Allí en Open Chen Ajá Me echen unos campos Menonitas Ahí fabrican Lo que es el carbón Ah ok El carbón vegetal Entonces Y cuando Están cargando Uno lo meten Al monte Al monte Prácticamente Ajá Y pues en el monte No hay luz No hay agua ¿Y ahí tienen que esperar Mientras cargan el trailer? Pues En lo que dura La luz del día Si ya les Cae la noche Y ya dejan de cargar Ajá Lo malo que uno Ahí se queda en el trailer Ándale ¿Y esto no te dices Que fue? Lo último En Open Chen Campeche Ahorita lo que nos estás contando Es más Déjame ir a la pausa Y ahorita me comentas Bien qué fue lo que te ocurrió En ese lugar Y regresamos Para que nos siga comentando Miguel Ángel Pues estas experiencias Que se viven Precisamente En estos lugares El programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas Así es Seguimos aquí en el programa De Los Desvelados Es una noche interesante Esta noche es nuestra Así que las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 A redes sociales Nos localizan en Twitter Bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Continuemos con Miguel Ángel Miguel Ángel Pues es trailero Conductor de un trailer Y bueno Pues nos está contando Algunas de sus tantas experiencias Miguel Ángel ¿Estás ahí? Sí Aquí sigo Perfecto Entonces nos comentas De que algo te sucedió En Campeche Que estabas Bueno Te enviaron para cargar carbón ¿No? Sí Es ahí en Opelchen Bueno Son como 30 40 kilómetros De Opelchen Hacia el monte Hasta prácticamente Este monte No hay luz O sea Los que vienen ahí Son las menonitas Pero piensan Que por sus costumbres No No se han arreglado Al uso común Sí Por cuestiones religiosas Pues se ponen en esas áreas Y no utilizan electricidad Ni nada Moderno ¿No? O tratan de evitar Cualquier tipo de contacto Con ese tipo de tecnología Entonces Estabas cargando ahí Sí Estaba cargando Carbón Ajá Y este Y eran las Como 7 y 8 y media De la noche Ah ok Y ya oscureció Y ya me dice Ahí el encargado De los que estaban Los Los que estaban cargando Ajá Dice No pues sabe que Pues aquí lo vamos a dejar Mañana temprano Lo seguimos Sás No pues también Y luego No pues aquí quédese Está tranquilo No No hay nada Ándale Y Pues órale Pues está bien Y ya Sirve que duerme Y descanso un rato Ajá Y ya Así pasó Y pues uno Tiene Las necesidades ¿No? Teológicas Claro Buscar a ver Dónde Este Y dije Pues para dónde Me voy Para donde quiera Que volteo Faiselma Ándale Este Pues dije Pues aquí en el escalón Ajá Pero hágale cuenta Que abrí la puerta Y Como Ya se siente Y Como se siente Uno Que nos están Observando Y siente Las miradas Pero son Miradas Penetrantes O sea que O sea no te sientes bien No te da confianza Ajá Pero o sea Ya no había nadie Estaba completamente Oscuro el lugar Sí o sea Estaba yo Y mi trailer Nada más Ok La gente que me cargaba Ya se había ido Ya tenía como Dos o tres horas Que se había ido Ajá Solamente se escuchaban Los animalitos De la noche Y el poco aire Que venteaba Ok Y cuando Alrededor tuyo Pues todo era Bosque o selva ¿No? Sí O sea era un pequeño llano Donde pues Almacenan los costales De carbón Pero pues no O sea no es No es más grande Que una cancha De fútbol Ok Y tú sentías Que alguien te observaba Entonces Pues sí Me bajé del trailer Aunque yo no veía nada Perdida O sea sentía yo Que estaba observando Ajá Y o sea volteaba Para todos lados Y pues prácticamente O sea fue tanto El nerviosismo O el susto Que me aguanté Ajá Y cerré mis ventanas Y cerré el carro Con seguro Y ya no me bajé Hasta el otro día Ah Y con el calorcito ¿Qué hace ahí? Sí Es húmedo Ajá Pero no No intentaste Lamparear O sea No sé si tengas faro Ahí en tu trailer ¿No? Echarle la luz alrededor A ver que veías O algo Este En el carro Traigo un faro buscador Ajá Que van Aparte de la rueda De la puerta Del conductor Ajá Ese faro Lo mueve uno Desde adentro Ajá Y pues sí Pero pues Uno no puede ver Más que por la planta Ajá Y pues yo trataba De buscar Enfocar algo Y no la verdad No había Pero yo seguía sintiendo Pues esa mirada Ok A ver que Ya me sentí observado Ajá Y ya el otro día Este Pues les pregunté Mi primera pregunta Que les hice A los caras Fue que Pues por qué Me habían dejado Solo En ese lugar Claro Y me dijeron Y me dijeron Que no Que no tenía Por qué Preocuparme Que ahí Estaba tranquilo No había pasado Nada Ajá Pero eso es que Este Me sentí observado Sentí que me miraban Ajá Y me platicaban Y me platicaban De unos Igual como Chaneques O Aluche Ajá Que son los encargados De cuidar Ahí ese lugar Porque cerca de ahí Hay un cenote Ah Ok De hecho Si tuve la oportunidad De ir a verlo Ya en el día Ajá Y si Si está muy Muy bonito En el cenote Y dice El chavo ese Que la otra vez Fueron unos inspectores De De lina Y sacaron Vasijas Este Cráneos Huesos Con su marra Si 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 Entonces Este Pues eso Uno de las pocas Experiencias Que me han pasado No Pues está interesante Y sobre todo Allí en el sur Que básicamente Es donde te ha tocado eso Pues si Todo el sureste Está Está lleno de eso Ajá Si son varias Las que se cuentan Y entre varios traileros Ahora Nunca has visto Luces o algo Mientras vas manejando Algún tipo de avistamiento No He visto Las personas Que están paradas En los letreros ¿Cómo paradas En los letreros? Bueno Hay La ruta De Querétaro A San Luis Potosí Ajá La mayoría De la autopista Es recta Ah ok Y hay letreros De Del límite De velocidad De A8 Cinturón O sea Señales Informativas Y preventivas Ajá Y he visto Que en un letrero Pues hay una persona Recargada Ajá Y en el siguiente letrero Está la misma persona Recargada Andale Y pues Empiezas a buscarle Explicación Ajá Pues a una explicación Yo decía pues No puede correr Más rápido que mi carro Para que pueda llegar Al otro letrero Claro Y pues Eso nada más Y una vez Que oí el El llanto De un bebé Ajá Abajo De mi trailer Ándale Estaba yo en Se llama Huejutla De Reyes Hidalgo Ah ok Ajá Ya es parte De la Huasteca Y de Alguense Sí, sí, sí Estaba yo En una tienda Del gobierno Ya acaban de descargar Entonces este Yo ya me preparaba Para salir Ajá Y cerraron La parte del recibo Y ya nada más Quedaba yo Para salir Y escuché Que lloraba un bebé Pero Como ahí hay Varias casas Ajá Pues no le puse atención Claro Y Cuando encendí el carro Se empezó a ir más fuerte El llanto del bebé Ándale Y pues me O sea me bajé O sea me bajé A ver Claro No No había nada Sale Y Y si Este Le di varias vueltas Al carro Pensando que Pues Pensando lo peor Que estaba abajo De las llantas Que alguien Pudo haber puesto El bebé ahí abajo Pues sí Y no Revisé Abajo de la caja Abajo del trailer Y no No encontré nada Nada Todavía se seguía oyendo El llanto del bebé De la torre No pues sí Si te han sucedido Algunas cositas Oye ya has manejado Por esa carretera De Laredo Que va por la Huasteca Sí Es la antigua carretera México Laredo Sí Está horrible Esa carretera Digo es muy bonito El paisaje Pero Mis respetos ¿Eh? Sí Sí Son Buenas carreteras Ahí es donde uno Aprende a manejar Y si no aprendes a manejar Ahí te estacionas Un lado Y te vas caminando Pues sí No Ya este Me amarro al otro Que venga No Sí Son carreteras Muy especiales ¿Eh? Digo Son bellísimos Los paisajes Pero sí Son muy peligrosas ¿Eh? Sí Sí La verdad Que para manejar En ese tipo De carreteras Hay que estar Muy concentrado En lo que va haciendo Uno Ajá Sí Sí Son Tramos en que Pues uno tiene que agarrar El otro carril Para poder dar vuelta Con la caja Sí Sí No, no Hay muchas cosas Y pues manejar Con mucha precaución Miguel Ángel Yo te agradezco muchísimo Por compartir Estas experiencias Y pues para la otra Pues trae la cámara A la mano ¿No? Digo Ya ve comprando alguna Por cualquier cosa Que veas Pues sí Compré una GoPro Y se la puse En el Ándale En el carro Ajá Y este Y si graban bien Pero pues nada Nada más me duró el gusto Tres días Porque me la robaron En la torre Bueno Pues hay otras más baratitas Digo para que no te endroyes Con otra GoPro Otras más baratitas Para que pongas ahí Y cualquier cosa que salga Pues ya nos echas un grito Nuevamente Miguel Ángel Pues te agradezco muchísimo Manejo con mucha precaución Gracias por compartir Tus experiencias Saludos a todos los traileros Regresamos con más Del programa De los desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!